Después de tres décadas de ausencia, regresó este sábado al Parque Infantil el Festival Vallenato, el lugar donde tuvo su origen. De allí la reacción de quienes añoraban este regreso, el certamen artístico y cultural de mayor reconocimiento en esta zona del país. Hay recuerdos muy bonitos de mi parte, porque aquí es la primera vez que yo gané el Festival en Barranca Bermeja, en La Piqueria, en 1988. Fue la última vez que se realizó aquí. Y bueno, bienvenido nuevamente al Festival del Parque Infantil. Bueno, este es el escenario natural. Donde empezó precisamente el Festival del Río Grande de la Magdalena. Y qué bueno que esté aquí nuevamente en este bello escenario que se presta para la acústica y todo lo que, la logística, que requiere un certamen como este. Un patrimonio nacional determinado por la ley y que el pueblo de Barranca Bermeja apoya y aprecia. En este lugar se cumplen tanto sábado como domingo las eliminatorias de varias categorías en competencia por los galardones de la 34ta versión del Festival de Acordeones. Casualmente el tema hoy, nos hemos remitido que afortunadamente en este escenario, inclusive la mejor acústica, es un espacio que hay que rescatarlo, ¿no? Porque aquí arrancó el Festival y pues, y debe pasar por aquí en mejor posición. Es retornar a las raíces. Nosotros crecimos viendo el Festival en el Parque Infantil de la ciudad. Aquí es donde se han hecho unas grandes gestas musicales, donde hemos conocido a los grandes juglares, donde nos empezamos a instruir sobre lo que es el vallenato. Y estamos felices y contentos. Ojalá se quedara aquí en el Parque Infantil el Festival. Las competencias finales del evento se darán en horas de la noche en el Estadio Joaquín Barros Machuca, terminando este domingo y coronando allí al rey de esta versión número 34.